Hola, soy Liz Castrellón desde la ciudad de Bogotá y yo me encuentro aquí en Break Time. Ustedes me van a acompañar hoy a una experiencia liberadora y se van a dar cuenta de por qué romper cosas. Es una terapia de descarga. Existen muchos métodos para controlar o manejar el estrés. Y si bien es cierto que hay técnicas de respiración o meditación, ahora existe una salida poco convencional. Romper o destruir cosas en un ámbito seguro como un ejercicio de catarsis. Break Time es un espacio donde las personas pueden venir a liberar emociones, a sentir cualquier tipo de situación que estén viviendo en ese momento, en donde encuentran un lugar ya completamente armado, unas salas donde pueden romper diferentes elementos de diferente dificultad. Botellas que es más fácil, madera que es un poquito más fuerte. Y aunque esta actividad ya es bastante común en países como México, Argentina, Estados Unidos, España, ahora se comienza a imponer en Colombia. Pero aquí Carolina y Mauricio decidieron romper con la metodología de los famosos playrooms, o también conocidos como cuartos de ira. Ellos a través de la música le logran poner su esencia para complementar la terapia. Nosotros entendimos que así como cada persona trae una historia personal dentro de lo que vive, también la música representa una historia. Entonces lo que nosotros hacemos acá con la música es que encuentren la conexión que les permita meterse realmente en el espacio, meterse en el momento y conectar con la historia. Según Silvana Gómez, psicóloga clínica, esta descarga de emociones brinda una liberación de estrés y frustración pese a no ser una terapia comprobada científicamente. Esta actividad no es un tipo de terapia como tal. Puede ser una actividad que se use con fines terapéuticos, puede ser una actividad que se sienta también terapéutica para nosotros, pero no es un tipo de terapia. Silvana además asegura que esta es una buena actividad para la salud mental. Que nos permite tener una liberación, una descarga, un desahogo de esas experiencias emocionales que a veces pueden ser difíciles, que pueden ser retadoras y que no sabemos muy bien quizás cómo gestionarlas o cómo darles un manejo. Y como lo menciona Mauricio, los humanos somos bombas de tiempo a punto de estallar. Es por eso que aquí explotar es necesario para reiniciar. Digamos que romper, todo rompiendo es como más liberador, más catártico. Llorar, gritar, escuchar la música que no le gusta rompiendo es de verdad intenso. Pero de todas maneras aquí no se trata solo de romper, digamos. También gritar, decir doserías, cantar a gritar y lo que sea. Sobre todo, este se convierte en un espacio donde, según ellos, no es para juzgar. Pero donde uno tiene un espacio donde no lo juzgan, donde no hay nadie diciendo qué es lo que puedes o no puedes hacer. O no hay cámaras, estás tú solo con tus emociones. Eso realmente lo que genera es una libertad impresionante, una libertad que no tienes que contenerte de nada porque estás solo. Así que si de liberarse se trata, podría ser momento de hacer catarsis de esta manera y romperlo todo. Y un castellón por Siamérica, Bogotá, Colombia.